parece que ya se está transmitiendo ya, sí parece que ya 3, 2, 1 muy buenas noches con todos, estamos nuevamente en un programa más de la hoguera de las brujas, gracias a la escuela del pensamiento rebelde Eugenio Espejo el día de hoy tenemos un programa muy muy especial, muy sentido está con nosotros no solo un gran amigo mío sino un guerrero de la vida, está con nosotros Vladimir Cosíos y también la la doctora Nanda no sé Vini si nos ayudas primero con justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy con nuestra publicidad Vini mi nombre es Vladimir Cosíos sociólogo de profesión papito de cinco guaguas músico percusionista activista social que en todos estos años ha peleado por los derechos humanos que sufrió el dolor al soportar la experiencia de la pérdida de una hija la cual desaparecieron violentaron y arrancaron de la vida y que ha tenido que llevar esa agresión sumada a la del estado que actuaba con indiferencia y parsimonia en estos cinco años en los cuales se ha pedido a la justicia ecuatoriana investigue acertadamente los acontecimientos que provocaron el asesinato de Sofía Valentina sin lograr resultados con respecto a esta exigencia la hoguera de las brujas presenta un programa especial sobre Valentina Cosíos y los desaparecidos a través de escuela del pensamiento revolucionario Eugenio Espejo muchas gracias mi querido Vinicio entonces estamos aquí en este programa tan sentido para todos nosotros tratando de levantar la voz desde todas nuestras trincheras desde todos nuestros espacios por las injusticias cometidas desde siempre en nuestro Ecuador me permiten por favor antes de darle paso a mi querido amigo quisiera leer algo que le escribí hace hace un tiempo justamente salíamos a una marcha con con Vladimir nos dice así dice el día de hoy recibí una lección más de vida hoy 25 día de la no violencia hacia la mujer miré a un padre Vladimir gran amigo mío marchando perdón marchando por la justicia por la amada Valentina él con su bombo y sin desmayar miraba en sus ojos la esperanza de un mundo mejor y al mismo tiempo el dolor y la rabia con que cualquiera de nosotros vería herder el mundo si nos arrebata un hijo una hija y también regresaba a ver a mis hijas amadas que marchaban ese día conmigo las dos gritando fuerte como si su grito lo rompiera todo guerreras rebeldes berracas como dicen en mi tierra y entonces entendí que mi lucha debe continuar aunque a veces no soporte más aunque ahora llore más seguido por el dolor de mi pueblo pero que si mi gran amigo Vladimir y mis hijas guardan esperanza la lucha no debe claudicar esta marcha esta lucha este programa es por ti querida Valentina y por todos los hijos y las hijas que un día no volvieron a casa mi querido Vladimir es tuya la audiencia te presento este es mi gran amigo buenas noches con todas con todos cari te agradezco esta invitación también desde aquí te doy un abrazo por las palabras que acabas de decir por esa sensibilidad del alma del corazón del amor que has tenido en este momento y que son las cosas que se van sumando y y que van abrigando el corazón en medio de esta de esa tristeza de este dolor de no tener a a las personas que amamos a las personas que más queremos estoy bastante conmocionado y agradecido te abrazo les abrazo a todas a todos los que justamente se unen en estas luchas por por todos los que hemos sufrido ese dolor de perder a alguien después de haber sido violentado desaparecido así es muchas gracias mi querido Vladimir y tenemos también con nosotros a la doctora mi querida Anita que les doy la bienvenida a mis dos a mis dos amigas a a mi red de apoyo realmente en este momento ellas se encuentran aquí permítanme darles a las dos la bienvenida Karina Anita que gusto tenerles nuevamente con nosotros y nos gustaría también conocer a la a la doctora Anita Anita no sé si estás con nosotros Anita me parece que está con problemas en la en la computadora pero te nos fuiste listo gracias pero quería dar un poquito extraño que tengo problemas con el zoom y aparte de eso la verdad es que tardó de más no quería poco extraño no sé si mientras Anita gracias Anita sí ya no parece que Anita no lo logra voy a presentar a la adopción y su educación la tiene en derechos humanos en siglo 21 defensa internacional de los derechos humanos mi querida Anita no te escuchamos muy bien y por supuesto tiene un consultorio ya muy entrecortado Anita tengo problemas con el zoom voy déjenme ver si puedo solucionar con algo más allí me pueden no te escuchamos Anita querida no sé si me vas a ingresar Anita mientras tanto a ver si nuestra querida Karina pues le da bienvenida la bienvenida a la doctora y y por supuesto también Karina bueno Kari Anita muchas gracias y buenas noches Vladimir qué gusto conocerte en mi saludo solidario profundo y obviamente un abrazo fuerte por la pérdida pero también una admiración profunda por la tenacidad de de tu lucha para alcanzar justicia para tu hija Valentina es inspirador es es un un camino largo que el día de hoy esperamos escuchar de tu voz saber cómo cómo lo has recorrido y cuáles son las perspectivas y cómo está en este momento y muchísimo muchísimo gusto doctora esperamos que también en este día podamos dialogar con usted sobre todos estos temas que están alrededor del asunto legal ya de del caso de Valentina y y que nos vaya guiando también en todo lo que corresponda y sobre todo que nos dé pistas de cómo proceder para continuar con el apoyo para la presión que se requiere en cuanto a al ámbito social quienes podemos juntarnos y cómo hacerlo doctora mucho gusto y bienvenida esta noche esperamos que sean estos momentos de de compartir de dialogar y sobre todo de convocar ¿no? así con esa misma sensibilidad con la que la CARI abrió el programa pero también con toda la fortaleza que ustedes nos inspiran no sé si es que puedo continuar preguntándole un poco a hablar de mí de 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 continuar me gustaría un poquito hablar acerca de la doctora Carolina nuestra querida doctora es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador ella pues tiene estudios en derechos humanos defensa internacional de derechos humanos diseño de políticas públicas experiencia en soluciones jurídicas y asociados ella está ahí ahora en la asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas del Ecuador ASFADEC es abogada voluntaria mis felicitaciones mi querida doctora Carolina buenas noches qué gusto tenerla con nosotros muy buenas noches en primer lugar les agradezco bastante por la consideración gracias por la invitación en primer lugar y gracias a ustedes también por la apertura que me dieron a este programa y sí un espacio en el cual llamamos a todos a sensibilizarnos y sobre todo a no callar en realidad ante la falta de actuación del estado o la errónea actuación que a veces tiene y en realidad convocar a ser concientizadas a las personas que en algún momento nos puede pasar que no estamos libres en este momento de que algo nos pueda suceder y simplemente que tengan esa voluntad incluso de poderse autoconvocar y defender sus derechos que en realidad es un reconocimiento o sea el estado no es que nos nos reconoce sí porque sí sino que viene en base a nuestra dignidad humana que nos pertenece a nosotros y debemos empoderar empoderar empoderarnos perdón como sociedad y poder luchar por ellos para que el estado no tenga cabida a simplemente decir no que es un regalo no no es un regalo nos pertenece a nosotros como personas y como pueblo muchas gracias por la invitación encantadas mi querida Karina bueno qué gusto poder escuchar esas palabras de de fortaleza y de empuje es lo que hace falta y justamente hacia allá vamos Vladimir quería quería comentar que hoy cada vez que este programa se reproduzca muchos padres conocerán tu experiencia y también ojalá y esa es nuestra aspiración las autoridades que tienen a cargo y que tienen en sus manos el administrar justicia escuchen de tu experiencia y se conmuevan respecto de cómo funciona este sistema que es momento justamente de administrarla en favor de la víctima para mantener la memoria y para que esta historia jamás se repita te pedimos nos cuentes tu testimonio de esta lucha es decir nos recuerdes cómo inició si tuviste sospechas en algún momento respecto de las circunstancias de la muerte de Valentina cinco años atrás en tu calidad de padre los obstáculos que debiste enfrentar para esclarecer esas circunstancias y cómo les hiciste frente tanto legalmente sí pero igual emocionalmente y para terminar quizás si es que el desarrollo del caso ha confirmado o no aquellas sospechas que de alguna manera emergieron en un inicio y bueno todo aquello que tú necesites y que consideres necesario expresar para que estos padres de familia y estas autoridades conozcan comprendan se sensibilicen y sobre todo se junten en tu lucha la situación que que justamente el génesis de todo esto se ubica muchos años atrás cuando yo estudiaba sociología conocí a la mamita de Valentina y ahí nos involucramos en todo lo que son los movimientos sociales la lucha por los derechos humanos y acompañé de cerca algunos procesos yendo a marchas yendo a reuniones etcétera cosas que se que se dan justamente en estas circunstancias y nunca imaginé que iba a estar yo dentro de una circunstancia en la cual me iba a tocar en mi carne en mis huesos en mi sangre cuando Valentina desapareció el 23 de junio esa mañana yo la había enviado hacia la hacia la escuela les había dado a los chicos de desayunar ella comió su sándwich y se despidió muy contenta muy alegre esa fue la última vez que vi a Valentina no la volvería a ver nunca más con vida en la tarde Maribel justamente me llama diciendo que la niña no aparece a veces hay unos acontecimientos dentro de la vida que que son decisivos ese día el inspector del conservatorio donde debería estar mi niña le dice a mi ex esposa le dice que la niña está recibiendo clases que la busque y obviamente toda la la búsqueda se centró en el conservatorio en la noche me encuentro con Maribel porque como no asomaba ya empezamos seriamente a preocuparnos y nos encontramos en la escuela global del ecuador donde estudiaba mi niña ese día extrañamente la escuela estaba ya cerrada es un instituto de inglés que solía estar abierto hasta las 9 9 y media de la noche y ese día estuvo cerrado activamos nos activamos en ese momento teníamos un plan de contingencia fuimos a la casa de la cultura que era nuestro punto de encuentro con todos los chicos si pasaba algo buscamos a Valentina no la encontramos nos dirigimos a la policía Maribel ya había llamado algunas horas antes a la policía en dos ocasiones dos o tres ocasiones incluso en ese momento hicimos ya la denuncia justo en el en el ecoví en la situación del trole del recreo ahí hay un puesto y se hizo la denuncia nos dividimos con Maribel hasta las 12 que regresé a un sitio a un país ahí comenzó justamente lo que me temía y lo que siempre se da en estos casos la policía comienza a preguntar si tenemos una buena relación con la niña si la niña ya se había escapado yo estuve ahí en la policía hasta las 2 de la mañana sin ningún resultado un poco intentando con mi presencia ver si es que lograban activarse o por lo menos escuchar lo que decían en radio regresé a la casa a las 4 lo único que recibí de la policía es que vaya a la dinase lo más temprano que pueda a las 4 de la mañana con Maribel ya nos activamos otra vez decidimos que ella se iba hacia el conservatorio yo me iba a la dinase llegué a la dinase en la dinase no me atendieron me estuvieron ahí esperando hasta las 8 de la mañana que llegó una llamada diciendo que Valentina estaba fallecida en la escuela en ese momento y solo en ese momento y si la policía comenzó a tomar mis datos a hacerme llenar un formulario y ofrecerme su auto la policía el día anterior no hizo nada no cumplió su su papel como debería haberlo cumplido cuando un padre y una madre dicen aquí mi hija está desaparecida ese mismo día en medicina legal se empezaron a activar algunas sospechas nuestras la primera cosa que nos llamó la atención que estaba fuera del lugar viene del aperito el aperito le llama Maribel personalmente se acerca personalmente y le dice señora yo estoy muy dolida tengo que ser muy sincera con usted a su niña la violentaron sexualmente y murió por asfixia es una muerte violenta entonces Maribel me llama destrozada yo en ese momento estaba a unas cuadras de medicina legal regresé lo más rápido que pude recibí esa noticia y lo que estaba recibiendo la noticia se acerca al aperito otra vez y ahí se da el primer la primera cosa extraña el aperito cambia de versión y dice ¿saben qué? me equivoqué no es es un accidente no no es no no es provocado y no hay violencia sexual sino que yo me he equivocado eso obviamente nos llamó la atención enormemente a mi esposo y a mí y entonces nos alertamos en ese momento estaba también ya algunos enviados del ministerio de educación y entonces hicimos la cosa así bastante con diciendo que las cosas no estaban bien entonces se llamó ese rato al jefe de medicina legal entiendo que ese rato se acercó se puso todas las cosas en cadena de custodia y ahí se da el segundo hecho que a mí me llama la atención y lo tengo muy marcado hasta ahora el fiscal en ese momento se acerca no sé si a los dos o solamente a mí y entonces nosotros exigimos que se haga una segunda autopsia y el fiscal extrañamente se acerca y nos dice que para qué lo vamos a hacer que es no dejarle descansar en paz a la niña porque como era viernes la pedir una segunda autopsia era activar los papeles para el día lunes para que salga martes o miércoles y esa autopsia se le realice un miércoles o el jueves y que iban a ser muchos días en que la niña no iba a poder descansar en paz eso me extrañó mucho que venga de eso del fiscal que debería actuar objetivamente y que nos pedía que eso o sea que que pobrecita la niña nosotros no no accedimos nosotros nos mantuvimos en que queríamos esa segunda autopsia y entonces él dijo bueno conste que yo les he avisado esto no me parece correcto que la niña esté tantos días sin sin que reciba su cristiana sepultura dijo él el día domingo se da el tercer hecho que me llama la atención recibo una llamada diciendo que hay un perito un nuevo perito y que va a ser la la autopsia la segunda autopsia de la niña y que ese rato vayamos entonces fue una cuestión apresurada Maribel en ese momento ya sabía mi cuñado Jorge Chassi había contactado a las compañeras de Surcuna y ya las compañeras de Surcuna se habían acercado a Maribel entonces ella estaba ya en unas reuniones esa mañana y no la pudimos localizar yo tuve que ir apresuradamente a ahí a medicina legal y se realizó la segunda autopsia casi una vez que ya empezó todo el proceso un cuarto hecho que a mí me llama la atención ya comenzó las cosas definitivamente a estar fuera de lugar es el hecho de que el fiscal sostenía que había sucedido un accidente y que nosotros estábamos viendo cucos donde no lo hay que la que era evidente que era un accidente y que no había pasado nada más de parte de la escuela hubo un total lavado de manos nunca asumieron en ningún momento su responsabilidad todo lo contrario empezaron a a poner esa responsabilidad en nuestras manos en manos de Maribel y de mí comenzó a cuestionarse la forma en la cual mi familia estaba eh eh atravesar en ese momento ya con Maribel teníamos una separación en ese momento y entonces se quería poner la responsabilidad en nuestras manos eh que inclusive comenzó de parte de la escuela a a correr el rumor de que la niña se había quitado la vida tuvo que pasar un año más de un año y medio para que se pudiese determinar de que no había sido accidente de que no había sido un auto auto atentado incluso ya habíamos eh generosamente una perito internacional también se había acercado y nos hizo caer en cuenta algunas cosas que ya las ya las habíamos visto cuando cuando yo entré a la escuela en primer lugar eh donde apareció mi niña es muy cerca de la entrada de la escuela entonces nadie la vio cuando salió sin embargo todo mundo la vio el rato de entrar eh la niña cuando yo llegué lo que primero me llamó la atención es que la niña estaba en una posición fetal y y a mí me causó eh extrañeza y claro y este aperito también coincidió en lo mismo y ahí definitivamente sabía que algo no estaba bien porque una persona que muere por asfixia no termina en posición fetal eh dos había eh una bufanda al lado de la niña como quien se había asfixiado con la bufanda después por las autopsias entiendo yo que se determina que la bufanda definitivamente no fue el el objeto con el cual la niña sufrió la asfixia y entonces eso me hizo sospechar y mantengo mi sospecha hasta ahora que mi niña fue victimada por alguien de la escuela alguien con suficiente poder como para poder haber acomodado el cuerpo haber puesto las eh estas circunstancias de esta forma eh es alguien que podía manejar cerrar puertas abrir puertas para poderlo hacer en la noche eh el diez de junio de este año se dio la primera audiencia por eh audiencia por formulación justamente de homicidio culposo que es una acusación en la cual es de responsabilidad hacia la persona que debe responder por los niños en una institución sin embargo eh es una primera instancia es un algo que debería haberse hecho considero yo por lo menos hace cuatro años atrás es un inicio no se ha avanzado realmente las investigaciones no dicen nada más que también me extraña porque estamos hablando de una institución que no es es gigante no estamos hablando de cuarenta profesores mil estudiantes estamos hablando de una institución pequeña una institución pequeña que una vez que ya se da este hecho nos damos cuenta tarde que habían muchas irregularidades la escuela no contaba con los permisos una amiga mía del ministerio justamente me me comentó y me dijo la escuela no tiene los permisos en absoluto eh parece ser que inclusive debería haber funcionado con otro nombre si no me equivoco eh no contaba con cámaras no tenía conserje no tenía un organigrama de autoridades la el dueño el empresario dueño era el que fungía de rector de tanto escuela y colegio y la institución se desenvolvía en dos ambientes la escuela una parte del colegio cerca de la avenida patria la otra parte de la escuela en la avenida cerca de la avenida colón ya entonces eso físicamente hace que una persona no pueda hacerse cargo de dos espacios pero sin embargo no no tenían un organigrama establecido todas estas cosas claro nos dimos cuenta me di cuenta tarde porque nosotros accedimos a esta escuela buscando condiciones en las cuales todos y todas mis hijas puedan acceder justamente a una educación que se prometía sea personalizada en la cual iban a estar pendientes de cada uno de los detalles de los niños para poderlos apoyar y nosotros queríamos apoyarles porque siempre hemos creído en el arte en la música y mis hijos tenían tienen ese esa actitud entonces ese apoyo para toda mi familia para Ismael para Nina para Valentina para Akira para Rafael justamente poder sostenerles y empujarles como familia como hogar ya entonces eso es lo que entre las innumerables cosas que nos llamaron la atención en un primer momento cuando ya notamos esas irregularidades justamente algo que sí sabíamos desde un principio desde antes mismo por la experiencia que teníamos de haber estado cercanos a los movimientos sociales es que solos no íbamos a poder hacerlo entonces Maribel se acercó a las compañeras de su cuna gigantemente han hecho unas actividades increíbles solidarias con todo el amor del mundo a partir en noviembre se activó la primera marcha por el 25 de noviembre mucho se generó a partir de esta de este golpe que fue el asesinato de Valentina y Maribel justamente trabajó en la organización de esta marcha fue increíble recuerdo que yo estuve tomando las fotografías de de todo este esta marcha y una de las formas en las cuales nos organizamos con con mi esposa es justamente el que ella salga con las compañeras yo me mantuviera justamente al cuidado de los niños la cuestión un poco como se suele decir la leche y la miel verdad porque había que alimentar los velos de la escuela y todo lo demás así nos mantuvimos hasta que después ya se dio lo de la separación luego de la separación entonces comencé también a salir a a las marchas a otras marchas a solidarizarme con otros procesos justo en medio de eso también pasó lo de Michel Montenegro desde un principio en la Plaza Grande fuimos acompañando a a a los compañeros a Fernando a Valeria hace un año y medio atrás me acerqué mucho más a Spadeg y a Cobidefeng ellos también solidariamente han abierto el espacio para que en conjunto por Valentina por 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 Michelle por por todos los demás compañeros compañeras que son tantos nombres a ratos también uno se 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 bloquea con los nombres pero que somos tantos a Spadeg maneja en desaparecidos una cantidad de cuatro mil personas el estado dice que son mil es una cantidad aún así inmensa mil personas que no no da paradero lo que sí notamos y es lo que exigimos del estado es que por es que se comience a trabajar esta es una cuestión hay una violencia generalizada hay una naturalización de la violencia que está en todas partes tenemos una sociedad totalmente excluyente un capitalismo tremendamente salvaje patriarcal que nos deshumaniza que nos que nos remite que nos acaba el tiempo que nos nos obliga a los hombres a estar anclados a un trabajo a a no sensibilizarnos ante las cosas la gente hace de toda su vida de todos sus objetivos buscan fetiches para solamente tener cosas tener poder y eso es lo que hace también el estado y por eso no se ocupa de los derechos humanos de las personas de los que damos el voto de los que estamos empujando construyendo trabajando y es lo que estamos haciendo visibilizando creando conciencia empujando a la gente a que también se sume a que también se sensibilice una de las cosas que me alegra en torno a Valentina es esta experiencia de hacerlo a través de la música también de la poesía justo para el mes de noviembre del 2016 mismo apareció la primera canción que hizo un amigo mío llamado Fernando Katsugi él también ha compuesto otros dos temas más en este tiempo Maribel maravillosamente es una compositora innata también hizo algunas canciones creo que son 6-7 canciones todas las subí a YouTube para que se pudieran conocer para que todos escuchen y se sensibilicen Jaime Guevara siempre ha estado con nosotros hay poetas Amaru Mohamed es decir mucha gente se ha ido sumando Gustavo Garcés de Sureditores también mucha mucha gente siempre ha estado de los que desde mi lado desde los otros lados también hay una cantidad increíble gigante que nos sumamos a esta cuestión de Valentina a la cuestión de todos y todas porque vuelvo y repito algo que sí hemos entendido es que no es una cuestión de de alar el agua a mi molino sino de sumarnos de sensibilizarnos de darnos cuenta de nuestros errores ya porque es es todos siempre vamos a a tener estas estas limitaciones pero que en conjunto con la ayuda del otro de la otra podemos abrirnos a la vida abrirnos a buscar esta justicia abrirnos a amar así con toda la amplitud de la palabra así es mi querido Vladimir te escuchábamos con atención han pasado cinco años y no y al parecer no ha pasado cinco años la presencia de de Valentina solo está está aún más latente y lo que realmente tú tú decías esto ha provocado este 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 asumir la conciencia de en conciencia como 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 está en nuestro país dentro de la situación justicia leyes estamos completamente abandonados doctora Carolina el proceso el proceso legal no es lo más obvio bueno soy educadora si algo así sucede en una institución pública asumiría que el ministerio de educación al siguiente día no ni al siguiente día en una en la misma hora que sucede están todos los las autoridades en el colegio que van a llegar con todo su contingente tal y cual cuando los maestros pues defienden la ley también entonces estarían ahí con toda la situación con todas sus autoridades averiguando y obviamente vendrían destituciones de rectores de autoridades averiguaciones bastante fuertes cargos de maestros retirados ¿qué sucedió doctora Nandar? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no en esta institución educativa? ¿qué sucedió en el proceso legal? cuéntenos ¿cómo están? muy buenas noches bueno prácticamente lo que podríamos deducir en cuanto a todo lo que nos había comentado Blanimir y obviamente los hechos en este punto tengo que ser sincera no he llevado el caso en su totalidad estamos dando acompañamiento desde la organización ASPADEC entonces en este sentido lo que podría es deducir prácticamente ¿qué? primero la institución no contaba con todas las autorizaciones prácticamente estaba operando de una manera irregular ¿y qué es lo único que hace el Estado? nada nada porque ellos también de una u otra forma omitieron este tipo de inspecciones que suelen realizar para dar este tipo de autorizaciones y que pueda funcionar la plantilla educativa de manera adecuada pero como ellos omitieron simplemente tuvieron que quedarse en silencio es decir callaron no hicieron nada sino después de un año está bien pasaron estos hechos y como ya hubo esta presión social ahí recién actuar diciendo que sí el Estado superante siempre estuvo ahí cuando no es verdad ellos ya no es la primera vez que sucede este tipo de cuestiones de hecho en cuestiones de personas desaparecidas se llevó un caso CIDH en cuanto a desaparición de personas y ahí fue justo donde la presión social de ASFADEC ya de una u otra manera estuvo implementando tratando de implementar y pidiendo que se implemente una ley de personas desaparecidas entonces llegó la CIDH y ¿qué pasó? ahí sí sí nosotros aprobamos la ley y con este argumento aprueba aquí nacionalmente la ley va a ser internacional entonces sí hay progreso en cuanto a personas desaparecidas nosotros sí cumplimos con los estándares y obligaciones sobre todo de derechos humanos pero solamente porque hubo esta denuncia en este caso pasa lo mismo estoy bien perfecto aquí pasó algo pero como yo tampoco omití este tipo de autorización de seguir sobre todo verificar que se esté cumpliendo con el funcionamiento correcto de la institución mejor me callo pero hubo la presión social ahí sí bueno aquí estoy estado adelante cierro y que no vuelva no vuelva a suceder este tipo de casos no puede volver a abrir se cierra completamente no hay otro tipo o sea no puede funcionar con el mismo nombre de otro tipo de institución pero la salida de todos le voy a otro sector me vuelvo a ir a los chiles perfecto yo hablo con otro nombre y con otra persona que de favor pido que me prestes un nombre para yo poder abrir y seguir operando como una institución pero con los mismos profesores y perfecto todo bien es lo mismo que nos pasó con el caso de Yuliana conozco un poco tenemos un poco de cercanía justo por esta de su ley y pasa lo mismo se cerró la iglesia nadie más puede utilizar ese nombre como iglesia pero me voy por otro lado abro otra iglesia con otro nombre y se acabó pero siguen funcionando y detrás de esa iglesia siguen las mismas personas que fueron cómplices conocieron de una u otra forma el delito que se cometió dentro de entonces prácticamente el estado actúa después de pero reaccionando a la presión social tratando de hacer lo que bien pueda mucho después de que ya se cometieron teniendo sobre todo ellos en sus manos la posibilidad de prevenir este tipo de actos mi doctora pero bueno estamos hablando de vamos a decirlo de un estado incompetente en las leyes pero cinco años doctora cinco años en la en la nada en el hecho de sugerirle a los padres desde la legalidad que jugando con su estado emocional tratando de convencerles que hay que dejar tranquila a Valentina para que descansen un argumento completamente absurdo para para el fiscal que es lo que Vladimir nos decía absurdo para el fiscal o sea dejemos que la niña descanse y la ley cinco años sugiriéndole Vladimir en algún momento nos platicaba que incluso le sugerían que se retire el caso porque no hay argumentación sobre eso no hay evidencias no hay pruebas no hay nada entonces es mejor que lo retiren ¿qué hay detrás de esto doctora Carolina? ¿qué es lo que está pasando? díganle por favor estamos conectados tenemos un dato más o menos de casi 70 personas que le están escuchando y queremos saber por qué que este es un caso que puede pasarnos a cualquiera ¿por qué la ley no me va a responder? inmediatamente con celeridad como se encuentra estipulado en el código de derecho de niñas y adolescencia celeridad ante los casos de niñez ¿por qué doctora? ¿por qué cinco años? ¿qué hay detrás? cuéntenos el estado es tan fácil simplemente cerrar un caso cuando la evidencia la supuesta evidencia es simplemente no le da para más prácticamente aquí tenemos como nos había mencionado Vladimir tenemos prácticamente dos dos informes médicos legales en el cual la salida más fácil ¿cuál es? accidental lo siento mucho accidental y ya para ellos uno es un caso resuelto ¿qué sube? ¿qué? sus números sus estadísticas perfecto sí fiscal ya hizo el trabajo y resulta que no fue culpa o sea no hay aquí que buscar un responsable y para ellos la salida más fácil pero cuando por otro lado nosotros tenemos otra y podemos tener otra teoría del delito podemos aumentar una nueva teoría con otros indicios pero ¿qué hace? simplemente ocultar es decir no ya se cerró y punto ¿por qué? porque el estado nuevamente queda muy bien para sus números para sus estadísticas y frente a quien sea decir aquí están mis estadísticas yo lo logré yo lo cumplí los fiscales muy bien hicieron su trabajo pero no es así una vez que nosotros terminamos la audiencia que estuve acompañando Iván la verdad es que creo que me causó bastante indignación no de hecho no me causó bastante indignación porque en realidad a pesar de que se ha luchado por tener una policía y sobre todo departamentos unidades especializadas en cuanto a muertes violentas en cuanto a desaparecidos todo pero no hay especialización en sí mismo no hay capacitación tienen protocolos pero ¿cómo los implementan? simplemente ellos llegan hacen lo que creen que tienen que hacer porque ni siquiera se saben se acuerdan o no les han capacitado en realidad respecto a qué hacer en escena de crimen y hacen lo que ellos creen la salida más fácil y ven y dicen no aquí no pasó nada y para ellos la salida más fácil y obviamente les va a recordar algún documento y se acabó pero no es así la indignación en realidad llega cuando ya yo como papá como mamá primero me desespero porque tuve bastantes horas sin saber de mi hija ¿dónde está mi hija? ¿y qué hizo la policía? era simplemente decir espere espere y es creo que el primer problema que tenemos al momento de querer denunciar en absolutamente todos los delitos lo único que nos dicen es o esto no es delito o presénteme de manera física o escrita cuando yo sé que puedo por mis derechos denunciar de manera verbal pero simplemente el primer filtro la persona que receta las denuncias me dicen no espere espere o no constituye un delito o vaya a buscar un abogado cuando no es así cuando sabemos que las primeras horas sobre todo en personas desaparecidas cuando ocurren estos hechos las primeras horas son indispensables para recabar indicios y poder encontrar con vida evitar este tipo de consecuencias sobre el trabajo entonces no es así o sea la policía y la fiscalía a pesar de tener sus unidades simplemente no están especializadas en la unidad y son una de las exigencias que a su adegra ha tenido durante todo este tiempo que a pesar de tener esta ley que ya dijimos que se especializa en personas desaparecidas que se tienen que implementar protocolos para la búsqueda pronta y sobre todo activar este tipo de alarmas de manera pronta y la búsqueda no lo hace simplemente no lo hace porque parece que la ley simplemente está hecho para ciertas personas hay casos sobre todo para personas que son tienen real su nombre que están dentro de la política que se activan rápido pero ¿y nosotros qué? nosotros que somos pueblos ¿qué? una vida vale más que la otra no pero lastimosamente para el Estado sí funciona de manera ágil de manera rápida los protocolos de búsqueda ahí sí activan y ahí sí hay policías especializadas pero para nosotros no ¿qué son? o sea ¿cuál es nuestra diferencia? entonces esto es la idiosincrasia por la que se está manejando en sí el Estado la voluntad en sí misma se maneja de esta forma como nosotros no tenemos poder como nosotros no tenemos un puesto de alto rango dentro del Estado no espere entonces no es la forma probablemente nos puedan decir que no tienen los recursos que no tienen no sé algo pero no es así o sea el Estado tiene que garantizarnos en base a ley en base a estándares de derechos humanos tiene que garantizarnos que en el momento que nosotros reportamos una desaparición se busque de manera pronta y que no haya y que de hecho haya esta continuidad en la búsqueda hasta que aparezca la persona ahora encontramos a la persona en este caso lamentablemente encontramos a Valentina ¿qué es lo que pasó? simplemente para como les había dicho desde un inicio para ella es la salida más rápida puede decir es accidental pero solamente la lucha de los padres dentro de este proceso y darle este como impulso dentro de la causa dentro de la investigación ha logrado que tardíamente no sé si como el problema es que ven con mala cara el hecho de que nosotros critiquemos a la justicia o critiquemos la forma de actuar del mismo fiscal en este caso entonces al momento de fiscalizar es como que bueno voy a intentar hacer lo mejor que puede en este caso lo mejor que puede es buscar a un culpable pero no la verdad y esa es la indignación que en realidad nos trajo en el momento de que bueno está bien tenemos un culpable este culpable en realidad es gracias a la omisión del deber objetivo de cuidado pero lo que no me está garantizando en realidad en este proceso en investigación es que a mí como víctima me dieron la verdad que establezcan cuáles fueron los hechos que establezcan en realidad qué pasó con Valentina durante esta etapa de desaparición y quién fue el que le provocó la muerte entonces eso no me está garantizando para ellos va a seguir siendo como que bien en fiscalía ahí se buscó un culpable pero no para mí no mi nación es esa el hecho de que en realidad no me digan la verdad y que lo peor pasaran estos cinco años para que simplemente me digan lo que era obvio y desde un inicio hubieran podido hacer entonces no es así mi querida Cari tenías una pregunta gracias mi querida doctora Carolina por esclarecernos un poco efectivamente lo que acabamos de escuchar de parte de la doctora describe claramente claramente la verdadera política de administración de justicia y de investigación justamente en el tema de identificar que si no hay un poder un poder político detrás definitivamente no existe justicia para la ciudadanía común esto esto está claro ahora lo que no queda claro es qué pasó con las autoridades del ministerio de educación qué es lo que Vladimir tú nos puedes comentar un poco y después quizás la doctora también cómo actuaron de qué manera se blindó esta institución educativa para evitar que haya sido censurada siquiera sí porque no es admisible que se mantenga en funcionamiento cuando ha ocurrido un hecho de tal naturaleza de catastrófica digamos Vladimir puedes explicarnos esto ya igual esta génesis que tiene el ministerio de educación nos ha tocado nos ha golpeado la familia a mi familia a mis hijos desde hace mucho tiempo atrás mis niños antes de entrar a la escuela particular donde mi niña perdió la vida donde no se responsabilizaron estuvieron también en el sistema educativo fiscal que también nos dejó mucho que desear justamente mis hijos como estaban en el conservatorio nacional de música se les exigía muchísimo más porque ellos tenían sus presentaciones me acuerdo que inclusive Valentina participó en el teatro en la Fundación Teatro Nacional Sucre al igual que Ismael y que Nina y estuvieron en una obra que se llama Es Buenitud bueno la cuestión es que en la escuela nos decían ¿sabe qué? no me ha presentado su deber y es una pena tienen una mala nota y entonces uno como padre dice pero mira o sea mire lo que está sucediendo mi niña tiene estos repasos estas cuestiones culturales y la respuesta es lo sentimos mucho o sea si usted no cumple tiene un cero entonces ante esa circunstancia uno dice ¿cómo puedo solucionar para que en vez de castigarle a mi hija a mis hijos porque están haciendo arte premiarles y entonces la educación particular pagada ¿por qué? porque se supone que ahí sí te dan un chance de poder respirar y decir a ver mañana me puede presentar puesto que ayer tuvo usted una presentación entonces la escuela me acuerdo que inclusive uno con Maribel exploramos en internet hay un video que se llama la nueva educación me parece y está la escuela Pachamama algo así me parece que se llama y claro lo ves y tú te enamoras y de repente ¡paj! plata una cantidad exorbitante de dinero entonces tienes que buscar en un sitio en otro sitio y encontramos Global del Ecuador Global del Ecuador igual te ofrece una educación personalizada que va a estar ahí presente que te va a ayudar que te van a entender etcétera etcétera al final constatamos que todo es un negocio donde solamente se busca sacar el beneficio económico y realmente los niños no son prioridad realmente las familias no cuentan en este sistema educativo luego cuando mi niña aparece muerta el Ministerio de Educación el Ministro de Educación hizo una declaración que o sea siento hasta vergüenza ajena el señor afirma que lo sentía mucho pero que como era una educación particular el Ministerio de Educación no tenía potestad sobre la escuela particular entonces la pregunta es ¿quién? o sea que los particulares estaban fuera de y como todo mundo señala han pasado cinco años y durante estos cinco años la escuela no ha sido atopada no ha sido sancionada la escuela ya presentaba irregularidades o sea es decir la escuela no debería haber funcionado y sin embargo funcionó es decir el Ministerio no cumplió su papel cuando aparece mi niña muerta y es ahí donde surge la pregunta ¿qué poder tiene esta escuela para que no la hayan sancionado? yo también he sido docente a nosotros todo el tiempo nos están diciendo miren no pueden decir tal cosa con los estudiantes no pueden actuar de esta forma porque les pueden hacer procesos y de repente aparece una persona muerta una niña muerta y las leyes no sirven de nada se acabaron las prioridades el Ministerio no mira para otro lado se lava las manos o sea es increíble o sea ahí te das cuenta que vivimos en el país de Manuelito o sea que aquí se hace lo que el dinero impone lo que las influencias imponen ya si resulta que el dueño es de tal o cual profesión y tiene amigos por aquí y por allá y entonces la escuela y justamente nos damos cuenta que no es una cuestión aislada o sea se vuelve a repetir una y otra vez a las iglesias donde sus pastores cometen actos delictivos siguen funcionando las escuelas donde hay una niña asesinada siguen funcionando las iglesias donde los sacerdotes también cometen actos delictivos los mandan a otro sitio o sea estamos en una cuestión terrible que es la que tenemos que acabar que es la que justamente ahí es donde se enfocan nuestras luchas mi lucha es por mis hijos mi lucha es por las valentinas que no quiero que sigan sucediendo entonces no es una lucha de venganza no es una lucha de coger y decir quiero saber quién es el el ser oscuro maldito enfermo que asesinó a una persona es poder sí encontrarlo para que quede totalmente aislado de la sociedad porque una persona que ha cometido un acto execrable de esta naturaleza tiene que estar aislado no puede estar en la sociedad pero también activar todas estas cuestiones por ejemplo en el caso de las iglesias separar la cuestión religiosa y del pecado de la cuestión delictiva y un sacerdote podrá tener todo el perdón del mundo o un pastor también le podrá perdonar el papa el jefe de los pastores y tienen todo el derecho de hacerlo pero eso jamás debe separarse de la acción delictiva y un delito es un delito y por lo tanto tiene que estar aislado y en este caso también en este caso también un ministerio tiene que también responder no actuado no actúa solamente se quedan en los papeles en las formas todas estas gestiones de riesgos que se hacen en todas las instituciones solo sirven ¿para qué? para que el rato que pase una cosa mostrar el papel y decir miren ya no soy culpable pero no están pensando en el ser humano no se está haciendo nada y esto es una denuncia que también hacemos contra el ministerio de educación contra el ministerio de gobierno contra la función judicial contra la fiscalía ahora yo tengo mucho temor estamos en un gobierno donde se supone bueno en teoría al menos que deberían recortar achicar el estado y esto va a afectarnos todavía aún más porque si achican el estado entonces vamos a tener menos fiscales menos policías bueno policías para defenderlos sí vamos a tener pero no para trabajar por nosotros y eso y eso la única forma de poder revertir es estando en las calles es siendo piedra de escándalo de tropiezo a estas autoridades y estarles ahí con los megáfonos ya hasta ahorita todavía no están permitiendo salir en la plaza grande pero ya me imagino que en algún rato ya nos han de prohibir pero vamos a continuar vamos a seguir movilizándonos por donde sea posible para poder conseguir conseguir el mismo hecho de que podamos aún estar con la lucha de Valentina es porque se lo ha hecho en conjunto si hubiéramos sido solamente Maribel solita o yo solito ya hace rato que hubieran archivado y hubieran dicho que pena señores vayan descansen vayan cuiden vayan terribles terribles vladimir terrible es verdad y seguiremos en la calle vladimir seguiremos en las calles y seguiremos con todos los recursos que tengamos con nuestros megáfonos con nuestras voces con nuestras piedras con nuestro todo hasta que se se haga justicia por todos nuestros desaparecidos Anita querida me escuchas Anita tuvo un problema de de conectividad terrible a veces no sucede Anita no sé si ya me escuchas ¿Anita? ¿estás por ahí Anita querida? ¿me escuchas ya? Anita parece que se está conectando todavía mientras se prepara Anita justamente para que ella también nos acompañe y tenía unas preguntas súper interesantes que quería realizarnos Anita ¿me avisas cuando estés lista? por favor Vladi también entiendo que que tenemos alguien muy cercano a ti alguien que también ha estado contigo en esta en esta lucha en este proceso acompañándonos acompañándonos de esa manera que cada uno tiene él con su música él con su música y en breves minutos le tendremos a Fernando aquí entiendo yo así que también tenemos el espacio para que se prepara Anita Anita querida ¿estamos? sí no sé si es mi audio creo que se está reproduciendo déjeme ver si puedo está perfecto Anita ahí podemos te podemos escuchar y podemos no te preocupes no te preocupes porque esto esto es lo que lo que tenemos con lo que contamos y aunque Anita le pasan estas cosas les voy a contar un poquito en un break mi querida Anita le pasa esto en el Face y en todos lados porque es una guerrera una luchadora política y cuando uno es así pues las situaciones como se le truncan ¿no? y esta es la situación de mi Anita que que es una como dice Anita usted es una choneña machetera ¿no es cierto? así dice mi Anita mi querida Anita te escuchamos tu intervención ya bueno primeramente sí quería decirles hace un rato quería contarles sobre este problema justamente quería subir el video promocional y no nos dejaban así que eso fue muy tardado muy difícil los hashtags también de Valentina Cosío también eran como que estaban digamos como detenidos no podía hacerlo tuve que desinstalar Facebook varias veces para poder hacer este trámite pero estoy muy contenta de que pese a todo podamos salir aquí en el programa bueno también igual tuve problemas ahora de conectividad nunca me pasa pero ya pasó así que bueno miren yo estuve escuchando un poco el programa no todo el tiempo porque como ven he estado con este problema y tenía algunas preguntas para nuestro querido Vladimir primeramente se nota que hay una conexión entre las autoridades de esta escuela y las autoridades de justicia no han pensado en investigar las cuentas del fiscal de entonces es lo que se pretende justamente en este último proceso en este último tiempo más bien dicho justamente por eso mismo me he acercado yo a para que también puedan representarme legalmente y poder hacer todas estas cuestiones pertinentes porque por ejemplo en esta audiencia de formulación de este homicidio culposo se lo ha hecho solamente a la profesora que fue la responsable pero no se ha mencionado a la escuela entonces la escuela obviamente tiene también una responsabilidad entera en esta situación por una negligencia increíble que se demuestra desde el primer momento desde antes mismo de que pase este hecho con Valentina y es lo que estamos haciendo las circunstancias actuales mías de ahorita me encuentro sin trabajo eso obviamente hace que también por ejemplo te limita también porque no puedes contratar a un abogado aparte o cosas como eso es verdad pero justamente como hemos creído siempre en acción social y en la solidaridad es que nos hemos unido y trabajado con las FADEC en esta temporada tenía otra pregunta más también sobre el tema en cuanto a ustedes se dieron cuenta que Valentina fue violentada sexualmente ¿por qué no hubo una investigación más detallada sobre sobre esto y sobre y sobre el personal en la escuela o sea como para acotejar datos jamás hicieron bien esta investigación o simplemente ya quedaron como que fue como que fue un ¿cómo es que dijeron? un suicidio culposo no o sea en principio en principio ellos asumieron que fue un accidente sí en un primer momento porque a uno como papá le atan de manos ¿verdad? porque te dicen estamos en investigaciones previas nosotros hacemos las investigaciones ustedes esperen que demos los resultados entonces uno no puede hacer más allá de lo que te de lo que te dicen inclusive lo que sí por ejemplo recibes he recibido yo correo diciendo usted tiene que guardar silencio porque estamos en investigaciones previas y cualquier cosa que usted lo diga va a entorpecer o inclusive está cometiendo un delito ahorita que lo mencionas inclusive me acordé de otra cosa que también me parece inaudito es que todo el proceso ha estado lleno de irregularidades cuando a mi niña le hicieron la segunda autopsia luego hubo que exhumarla para hacer una tercera un tercer un tercer análisis del cuerpecito de mi niña eso se lo hizo en ambato si no me equivoco en esa unidad más especializada y ahí se nota de que mi niña no tenía los huesitos de aquí de la de la de su garganta entonces la pregunta es ¿qué pasó? o sea mi niña aparece asesinada se descubre que es un asesinato que hay violencia y que es estrangulada y resulta que los huesitos de aquí desaparecen y la respuesta que recibimos es que es una práctica normal porque los estudiantes de medicina necesitan a veces partes del cuerpo de las personas pero por Dios o sea estamos hablando de una persona que está asesinada y justo o sea justo desaparece eso ¿podemos saber el nombre de este fiscal? el a ver cuando fue esta segunda no recuerdo si todavía estaba este fiscal Darwin es el nombre yo para los nombres soy malísimo no recuerdo el nombre del pero como que es muy importante ese dato doctorita Carolina por ahí usted no tiene ese dato un todo hacer esta situación dato del ministro de educación de ese tiempo ¿quién estaba de ministro de educación Blady en ese tiempo? sí para los nombres soy malísimo para los nombres Cari ¿tú te acuerdas? para nada Dosa ¿no? no no recuerdo yo ya vamos a tenernos una tarea para pero sí en los comentarios ya me pongo de tarea para buscar los nombres pero es que a veces también te el dolor también te o sea es una forma también de volver otra vez al dolor el tener que ver los nombres y todo lo demás o sea sí es una herida abierta que está ahí a mí la verdad es que yo yo lamento muchísimo esto o sea más que me siento sumamente indignada por cómo ha sido tratado el tema de Valentina y yo creo que es responsabilidad de todos sabernos estos nombres de estas personas que no hicieron absolutamente nada y que para mí me parece tan sospechoso en este tema que hayan tratado de de tapar todo todo este asunto o sea de poner un 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 pie tras otro y hacer que la familia esté reclamando justicia incluso a cinco años después cuando es evidente un feminicidio anita nuestros nuestros escuchas nuestros de las personas que están siguiéndonos en el en el en el face nos comentan maritza grande nos dice augusto espinoza era ministro en ese tiempo así que el señor respecto al nombre del primer fiscal que llevó la causa fue Largo y Jaramillo de ahí hubieron muchos más dentro del proceso y lo cual esto también es como una tendencia el hecho de cambiar fiscal tras fiscal agente de investigación tras agente de investigación y simplemente lo dilatan diciendo que se fue de vacaciones y en este momento de unos quince cinco días y ya le tenemos un nuevo y es una constante en realidad es lo que dice Anita es cierto es duro pero es cierto ecuatorianos no se olviden los nombres de la gente no no los vuelva a ubicar en el poder señor espinoza yo soy docente puede hacer lo que tenga bien hacer con con esto que le voy a decir usted en su tiempo permitió la entrada de abusadores a los colegios fue justo en su tiempo porque el examen no estaba bien tomado el examen psicológico los casos que más salieron de abuso sexual en educación fue en su tiempo señor espinoza nosotros directamente si le hacemos un llamado de atención usted debe responder también por eso usted que tantas veces cerró instituciones públicas persiguió a compañeros docentes por mucho menos de lo que le pasó a Valentina señor fiscal Darwin Jaramillo donde está ahora usted trabajando cuéntenos porque usted no debería estar ahí porque eso no no está bien que nosotros le sigamos pagando a servidores públicos que solamente ejercen el poder para los que sí tienen como pagar esa justicia Anita continúa tenías unas preguntas más todavía mil disculpas no perdónenme si es que no les doy el audio estoy realmente conmovida con esta situación la otra situación que quería preguntar es porque los a ver aquí está bien yo quería saber una situación también que han que ha pasado esto es un feminicidio que ha pasado con los movimientos feministas sobre el caso de Valentina el 25 de noviembre del 2016 se activó la primera marcha un poco la cuestión de Valentina obviamente habían existido otros casos y han seguido existiendo otros casos pero Valentina fue un gran un gran arranque un gran empuje dentro de nuestra familia dentro de nuestro hogar siempre existió esta tarea de construir una nueva masculinidad y de entender las cosas de otra forma el sistema patriarcal es tan fuerte que no siempre puedes conseguir cambiar las cosas inclusive dentro de tu misma familia pero yo considero que que muchas de las cosas que vivimos fueron en un ambiente hermoso en un ambiente de bastante paz y de cuestionamiento a nuestro sistema mismo a nuestras prácticas a mis prácticas obviamente como como hijo de nuestros tiempos lo que sí me alegra lo que sí me llena de mucha emoción aquí en el corazón es ver como muchos movimientos han activado justamente la cuestión desde el feminismo de poder ubicar de que hay una naturalización de la violencia de que a nombre del amor se imponen las cosas de que se piensa de que si te aman tiene que doler tiene que sufrir y todas esas cosas poco a poco comienzan a cuestionar comienzan a caer claro muchísima gente dice no es que los feministas están mal son exageradas son por aquí y por allá y obviamente hay que luchar también contra 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 esto porque el sistema también nos nos hace nos pone categorías falsas nos hace entreverar las cosas y mostrar que los que están luchando por la justicia están equivocados y no es así obviamente todo es obvio dentro de los sistemas de los movimientos sociales de las luchas feministas de las luchas clasistas va a haber gente que se equivoque y que va a hacer malas cosas pero eso no significa que el movimiento esté mal al contrario justamente tenemos que caminar porque haya igualdad de derechos para que los derechos humanos sean respetados porque eso es lo que propone el feminismo eso es lo que proponen los derechos humanos eso es lo que propone la lucha de clases justamente que no haya gente que pueda vivir con muchas cosas mientras que los que trabajamos lo hacemos con casi nada eso así es mi querido Vladimir es 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 correcta esa percepción si es verdad completando la la pregunta que te hacía Anita Vladimir tú como el papito de Valentina ¿ha sido observado de la misma manera que que la mamita? este pienso que no pienso que no porque en un primer momento la mamita de Valentina apareció en los medios con muchísima fuerza y mucha gente los que están más alejados obviamente tuvieron la percepción de que yo guardé silencio y de que no estaba haciendo nada justamente porque queríamos entender las nuevas masculinidades como empecé en el programa diciendo o sea el hecho de que tú asumas la aposta entregándote como corresponsabilidad el cuidado de tus hijos la alimentación la preparada levantarlos por la escuela hacer el desayuno este tipo de cosas es parte de esta entrega como con todo el amor que lo haces y entendiendo las cosas de otra forma ya cuando Maribel salía justamente el poder estar presente con los niños es hacer eso y el encontrarte inclusive con situaciones en las cuales la falta de trabajo el no conseguir trabajo y aquí una cuña si alguien me da un trabajo excelente porque lo necesitan claro que sí así es son cosas que te atan de manos te 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 anulan como ser humano te anulan como ser humano pero que justamente intentas decir no importa o sea voy a seguir caminando voy a seguir haciéndolo ya inclusive inclusive y aclaro esto en algún momento puede darse el hecho de que cada ser humano va a responder de forma distinta ante el asesinato de tu hijo de tu hija ya muchas gente muchas personas se pueden paralizar pueden quedarse ensimismadas en sus cuatro paredes ya y son procesos son cosas que pasan nadie puede decir tú lo has hecho o no lo has hecho puede ser que una persona se active a los cuatro cinco siete diez años yo considero que vale la pena inclusive o sea tal vez si una persona se queda paralizada no es porque sea malo per se sino porque simplemente el golpe lo ha dejado sin capacidad de reacción obviamente lo digo desde mi perspectiva creo que ese no fue mi caso otros pueden tener otra lectura no 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 viene el caso lo que si viene el caso es de que debemos sumarnos debemos unir las cosas y y ese hecho también que a mí me 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 hace siempre estar buscando todas las posibilidades o sea me acerqué a los compañeros de Aspadej me acercado a los compañeros de Luna Roja me acercado a los compañeros comunistas me acercado a los compañeros de Unidad Popular o sea yo estoy no tengo no estoy casado con nadie y por lo tanto busco golpeo ya si a alguien no le parece pues no le parecerá pero yo seguiré ahí buscándolo por eso es que a los poetas digo mira ha pasado esto quieres escribir una poesía quieres hacer una canción por eso es que también he buscado este este apoyo por ejemplo de mi amigo Fernando Katsugi de Gabila Hacho que se han unido en estos cantos de Jaime Guevara como les dije de Javier o sea tanta gente que se ha unido y que vamos vamos cambiando y haciendo historia mi querido Vladimir así es vamos trabajando y esto también estamos haciendo poniendo nuestro granito de arena también para levantar la voz y visibilizar toda esta lucha que es muy importante no importa cuánto cuánto tiempo pase mi querida Karina mi querida pues simplemente quería recordar que en medio de todo lo que lo que estamos escuchando está está todo un todo un pueblo también es decir está presente allí esa esa fortaleza y está también esta necesidad de exigir los derechos yo no les podría decir porque hay una increíble cantidad de comentarios acá en el en el chat todos absolutamente todos solidarizándose con la familia con Vladimir con la causa y deseando que no quede en la impunidad que se resuelva que brille la luz y que no desmayen hasta y no desmayemos hasta conseguir justicia que es lo que se quiere y que es lo que se que se anhela sí para Valentina que que conmueve tanto que es tan tétrica una situación absolutamente innombrable y luego también que no ocurra de nuevo no creo que este es un ejemplo muy muy fuerte porque a menos que lo hagamos de esa manera a menos que encontremos la fuerza a menos que encontremos la determinación para exigir los derechos que nos corresponden como como decía Vladimir como decía la doctora el estado sobre todo según como se gobierna ahora no está dispuesto a entregarnos lo que nos corresponde y hay que arrancárselo de alguna manera de manera tal que pues me sumo también a todos esos a todos esos deseos y a toda a todo ese apoyo que hoy se refleja a través del chat y de más de 49 personas que en este momento nos están mirando Vladimir y doctora mi querida Karina te agradecemos mucho el análisis vamos nosotros a darle paso a alguien muy muy cercano a Vladimir con el que tuve el gusto de compartir alguna tertulia mi querido Fernando Kazuhi te veo presente con nosotros tengo el agrado de volverte a ver mi querido Fernando Fernando aparte de ser alguien muy cercano para Vladimir pues es nuestro artista invitado del día de hoy permítame presentarle como se debe Fernando Katsuki es músico compositor arreglista intérprete de la guitarra el charango el cuatro bajo eléctrico ha participado en innumerables grupos de música y grabaciones en Europa y en América del Sur ensamble de Valentina integrado justamente por Gaby Hacho que no la no la tenemos acá Fernando Katsuki y Vladimir Cosíos ellos tienen un grupo el ensamble justamente que ha trabajado en las últimas canciones pues que han ayudado y han acompañado en las marchas a pedir esta justicia por Valentina esto nace con motivo de la lucha por los cinco años de impunidad justamente querido Fernando te tengo aquí que alegría verte amigo te encuentro entre mis amigos orgullosamente que bueno déjame decirte que tus mensajes en el Facebook yo los sigo y me motiva muchísimo a continuar Fernando buenas noches buenas noches Karina antes que nada agradeciéndoles de corazón por haberme invitado invitado a este programa a este encuentro por exigir la verdad la justicia por tratar de de cada uno poner nuestro granito de arena en esta búsqueda yo le agradezco mucho por por sus palabras de aprecio y principalmente todo esto es por por ella por Valentina porque es es algo sin precedentes sin nombre lo que lo que ha ocurrido ya son cinco años de impunidad y eso es ya no tiene nombre pero tenemos que seguir en eso cada uno de la manera que podamos hacerlo de la manera que podemos hacerlo entonces nosotros hemos hemos hecho este este proyecto con con mucho cariño hemos realizado algunas canciones inéditas otras reediciones hemos hecho un trabajito conjunto con mucho cariño porque queremos que algún día esto llegue a un a unos oídos ciertos quien sabe que cualquiera de estos temas toque en el corazón de alguna persona que pueda tener un efecto decisivo en en esta búsqueda en esta sede de justicia que que estamos buscando y que es lo que justamente es lo que queremos avanzar a ello perfecto mi querido Fernando si estás listo entonces te escuchamos si esta canción esta canción la la compuse en honor a Valentina por porque quería dejar plasmado el mensaje de Vladimir eso es lo lo bonito del arte que uno puede ser intérprete puede ser el actor en diferentes papeles en este en este caso el papel lo estoy lo estoy interpretando yo de mi amigo al cantarlo al decir lo que él lo que él siente entonces la canción básicamente es sobre eso sobre la la historia de Vladimir y su búsqueda de justicia y se llama Valentina amor a mi dulce alegría que de pronto que de pronto fuese tristeza y soledad en este en este otro destino si aún vivas por encontrar esa verdad yo no descansaré hasta que la justicia en ti todo lo hicieron en ti pagará pagará que grande que eres que eres que eres el cielo que eres su fuerza y tu valor para seguir para luchar lo que eres no descansaré desde el cielo no sé su fuerza y tu valor y das lo mejor de nosotros hasta que un día yo vuelva hacia ti yo vuelva hacia ti yo no descansaré hasta que la justicia todo lo que hicieron en ti pagará 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 muchísimas gracias mi querido Fernando es una canción muy muy sentida para nosotros ha sido un programa bastante difícil cuando lo hablamos sabíamos que era un reto mis compañeras están sentidas igual como como yo así es y precisamente por ese motivo hemos tratado de hacerlo con todo el amor con el mismo amor con el que Vladimir ha mantenido su su fortaleza su capacidad para para continuar durante cinco años esperando esperando la justicia Vladimir quisiera que nos dijeras una última una última expresión tal vez sientes tú que estamos cerca de llegar a obtener justicia para Valentina no yo siento que en realidad estamos empezando las cosas han pasado este hecho que esta audiencia de formulación de cargos debió haberse hecho años atrás y es el primer paso en el cual empiezas a hacer las investigaciones realmente tú no puedes descansar o sea incluso aunque supiera quién fue el asesino de Valentina y esta misma cuestión nos empuja a seguir hasta el final hasta que el aliento se vaya de nuestros cuerpos yo yo festejo yo admiro todo el trabajo que hizo Maribel Ruth todo el trabajo que ha hecho artistas ahí está Ana Hacome es increíble el valor de ellas todo lo que lo que han podido hacer yo soy un papá un papá que sufre porque mataron a su hija y lo que me mueve es el amor no sé si alguien no puede entender eso yo sí lo siento aquí yo sé lo que es ir en la calle y acordarte de tu hija ver a una niña y acordarte de tu hija pensar en tus hijos a los cuales ya no puedes ver por las circunstancias que sean y sentir que los quieres que los amas ya admirar el trabajo de de toda la gente que lucha por los derechos humanos yo siempre he sido una persona que cree que el reino de Dios se lo construye aquí en la tierra siempre he sido un utópico de esos siempre he creído que el paraíso está aquí aquí debemos hacerlo cuando fue este 23 de junio la este tributo que se hizo a todos los desaparecidos y desaparecidos de junio entre ellos Valentina estuvo el Taita Intihati él hizo una bendición justamente con todos los elementos de la Pachamama del cosmos y y reafirmó esto o sea estamos este es nuestro paraíso podemos hacerlo un infierno yo prefiero hacerlo un paraíso como humano que soy tengo muchísimas limitaciones tengo muchas cosas que no logro entender pido perdón por eso soy un hijo de mi tiempo pero soy un hijo de mi tiempo que no quiere quedarse callado que no quiere quedarse estático que quiere caminar y que quiere encontrar esta justicia por mi Valentina por todos y por todas los que han desaparecido y que sabemos que tristemente van a seguir habiéndolo pero vamos a continuar hasta ahí vamos a continuar hasta allá así es mi querido Blady yo mi solidaridad con usted con su familia con su esposa con sus hijos con todos los familiares y amigos que les acompañan y hay un por ahí leí hace un ratito un un comentario contra suyo yo realmente le emplazo a esa persona a mí no me parece que puedan burlarse del dolor de un padre si lo hizo bien si lo hizo mal si tal vez lo hizo la mamá primero como dijo Vladimir de pronto son formas a veces en las que uno reacciona y a veces se paraliza y es verdad porque también debemos ver la parte psicológica del ser humano entonces yo me solidarizo me solidarizo con usted mi querido Blady y le emplazo a esa persona y quiero ver a esas autoridades que no hicieron nada que no hicieron nada en ese tiempo que se escondieron que 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 además pusieron el pie para que para que no se realicen estas investigaciones y me gustaría saber para qué el Consejo de Participación Ciudadana si no es para investigar esas cuentas de ese fiscal que entonces no hizo nada y que le mandó a la mamá a la casa es algo que yo no puedo o sea me indigna tanto que no puedo o sea no puedo ni imaginar igual las autoridades del ministerio ¿cómo es posible que por como dijo como dijo mi estimada Cari por menos que eso son llamados son destituidos llamados sancionados muchos profesores y en un caso como este tan fuerte como este se le permitió a la escuela cambiarse de nombre cambiarse de sitio y aquí no ha pasado nada sí ahí quiero acotar algo este no hay que olvidar quiénes son nuestros enemigos ya podemos a veces equivocarnos en el camino y no voy a convencer a nadie de que si soy el bueno o soy el malo pero lo que sí quiero dejar en claro es que nuestros enemigos justamente son ese estado indolente esos jueces esos fiscales esa policía que no hace su trabajo ellos son nuestros enemigos y es contra ellos con los que sí levanto mi rabia mi furia mi voz mi bombo y contra los que siempre estaré iracundo gracias Vladimir bueno ha sido un programa bastante fuerte doloroso necesario muy necesario para levantar la voz para acompañar a nuestro amigo para crear conciencia gracias Fernando para crear conciencia de que esto es algo que nos puede pasar a todos a cualquiera a cualquiera de nosotros y que no debemos permitirlo no debemos no debemos dejar pasar esto voy a a escucharles a mis compañeras despedirse a mi querido Fernando a la doctora Carolina a mi gran amigo Vladimir y finalmente pues me me despediré yo saludo le doy un saludo muy fraterno muy grande a la mamita de Valentina la abrazamos desde aquí desde nuestro corazón agradecemos la conciencia que ha creado en nosotros sé que no nos conocemos pero he estado a su lado en las marchas también mis hijas pertenecen a los grupos que les han acompañado en esta lucha y le mando un fuerte abrazo y como madre me reflejo también en su dolor soy empática con usted y agradezco mucho toda su lucha y la admiro compañeros compañeras les escucho mi querida Karina muchas gracias a Vladimir a la doctora Carolina a Fernando por su participación a mi me queda muy claro que el trabajo todavía es largo todavía es esforzado porque hay muchas políticas que hay que cambiar en particular para la protección y defensa de la población vulnerable y con mucho más énfasis a niños niñas y adolescentes el estado es absolutamente negligente en aquello y esto no es de hoy no es el único caso desafortunadamente es un caso dolorosamente emblemático por el que efectivamente nos sentimos profundamente conmovidas en este espacio y y de lo que puedo ver en una gran cantidad de personas que igualmente se suman a a esa solidaridad y empatía y por otro lado es absolutamente indispensable alzar la voz frente a todas estas circunstancias pero sobre todo a todos estos vacíos legales ya está a estos absurdos de la de la conducción en la política en donde lo que se hace es reaccionar únicamente cuando hay una voz que se levanta en la calle cuando en realidad esto tendría que ser lo normal lo natural somos seres humanos nuestra vida importa niños niñas y adolescentes más que ninguna otra vida y por lo tanto eso es lo que dice el código nada más sin embargo no se cumple Vladimir un abrazo fraterno Carolina gracias por tu compromiso y por esa generosidad para acompañar que es lo que tanto hace falta en este mundo en este momento en nuestro país y que vamos a tener que enfrentar como lo dijo Vladimir en poco tiempo más un recorte más fuerte en donde se reforzará la represión y se desmantelarán los servicios hay que estar vigilantes para que todas estas causas lleguen a su buen término con justicia en pro de la víctima que es población vulnerable y además para que todas y todos podamos gozar de la seguridad y de la tranquilidad de tener nuestros propios derechos en salvaguarda y nuestra vida nuestra vida en nuestras propias manos y no en las de otras personas eso nada más y un abrazo a todas y todos y yo me despido gracias mi querida Karina doctora muchísimas gracias por este espacio en realidad aquí estamos creando conciencia como bien hijo Fernando de que como pueblo tenemos que nosotros apoderarnos de nuestro lugar nosotros somos los mandantes el estado es a quien a nosotros nos rinde cuentas pero creo que como pueblo en realidad no tenemos conciencia del poder que tenemos normalizamos muchas cosas que no que simplemente no hay cabida los derechos simplemente no están en un papel y mucho de esta lucha que hemos realizado y que se ha quedado mucho en mi mente es que si nosotros mismos no luchamos simplemente el estado se queda de brazos cruzados y que al pueblo le pase lo que le pase entonces en realidad nosotros como pueblo no debemos callar no debemos callar y si es que en algún momento tenemos un atropello como bien lo dijo Vladimir y como bien lo hizo ya desde un inicio la lucha solo no se puede pero unidos nosotros somos mucho más y la presión que nosotros creemos del estado que le estorbe va a tener que responder a nosotros porque nosotros somos la fuerza entonces no nos quedamos callados denunciemos acudamos estamos aquí como sociedad ayudándonos tenemos hay diferentes organizaciones con diferentes enfoques y podemos acudir a ellos pero la lucha es allá en el pueblo pidiendo que reinan cuentas pidiendo que hagan su trabajo no son favores no son favores eso tenemos que entender y otra cosa que la sociedad muchas veces hace es culpar a las víctimas cuando en realidad eso no tuvo que pasar en realidad eso no es normal entonces con esa solidaridad como pueblos unidos vamos a poder lograr muchísimas gracias por este espacio de verdad les agradezco bastante a ustedes mi querida doctora su presencia nos da nos da mucha claridad sobre la parte legal mi querido Fernando antes que nada una vez más dándoles las gracias fraternas y solamente un mensaje que que todos tenemos madre hermanas hijas primas sobrinas tenemos pareja que no seamos indolentes con estas causas que no miremos para un lado que seamos un poco consecuentes con lo que está pasando con esta justicia podrida que tenemos acá por la corrupción por todos esos hilos que manejan en las partes jurídicas y todo eso simplemente que no no miremos a un lado y seamos más más sensibles más humanos con 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 las personas que están sufriendo todos los días con con sus hijos sus madres sus sus parientes que no que que se desaparecieron entonces simplemente ese mensaje que seamos sensibles con con el sufrimiento porque porque nos puede pasar a todos a cualquiera nos puede pasar entonces una vez más agradecido de corazón con todos ustedes y querido Vladimir y mi gran amigo ahí estaremos en la lucha todavía así es muchísimas gracias Fernando por por las composiciones hermosas que que nos permiten levantar la voz a través de la música muchas gracias Anita querida bueno quiero decir que realmente este es un programa que que me ha conmovido mucho de pronto la cari es la de las lágrimas la la otra cari también un poco y yo soy de la indignación realmente la indignación está que me está ahí en el techo y creo que también para esto necesitamos primero ejercer presión en las redes sociales con el hashtag justicia para valentina hay otro hashtag que es cinco años cinco años cinco años de justicia ¿cómo es? me permite hablar cinco años sin valentina ese hashtag cinco años sin valentina y nosotros podemos lo que podemos hacer nosotros es ver las las diferentes entrevistas porque sé que las las han tenido en varios canales a través de este tiempo esta también yo no estoy diciendo solamente esta compartan pueden compartir todas las que estén todas las que ustedes pueden probablemente también en la página de me parece que de los desaparecidos de la asociación de amigos y familiares de personas desaparecidas pueden compartir acerca del caso de valentina ciertamente también hay otros casos que también son 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 difíciles o sea todos los casos son difíciles realmente son o sea que se desaparece un hijo y que pronto le pueda aparecer muerto es una cosa innombrable yo no puedo ni no puedo ni asimilar pero pero si queremos hacer justicia nosotros necesitamos unirnos absolutamente todos y por lo menos mínimamente compartir compartir y hacer saber a la gente lo que está sucediendo lo que ha sucedido y quiénes fueron los responsables de no ejercer la justicia de no ubicar los hechos entonces por favor yo les pediría a todos nuestros queridos seguidores que lo hagan que no se queden simplemente con que ya vi eso y ya háganlo compartan busquen ayuden y solidarícense este padre necesita ahorita un trabajo o necesita también es músico así que pueden por ahí empezar también porque la ayuda económica también nos sirve así que bueno ustedes saben que este es un espacio ciudadano nosotros no tenemos pauta perdón y simplemente lo que hacemos desde hace mucho tiempo es dar la información a nuestra a nuestros usuarios a nuestros a nuestros queridos ciudadanos que nos ven detrás de esa pantalla y plantearles la verdad y plantearles las y plantearles aquí lo que muchas voces no pueden expresar en otros espacios así que es necesario que usted también actúe todos nosotros debemos actuar le agradezco muchísimo a Vladimir me solidarizo con él nuevamente con su familia a nuestro querido músico también Fernando Katsuhi y y bien a la doctora Nandar Carolina a nuestra querida Karina Palacios a nuestra querida Karina Cabrera a nuestro querido Vinicio y a todos ustedes que martes a martes nos ven en este espacio de la hoguera de las brujas en la escuela del pensamiento revolucionario gracias mi querida Anita muy amable por el análisis bueno hemos terminado ha sido impactante para nosotros yo creo que esto todo todo lo que hacemos es un granito para para ayudarnos entre todos desde cualquier trinchera y con cualquier recurso que tengamos este es nuestro granito de arena nuestra trinchera todo lo que sucede con un niño con una niña es monstruoso no tiene nombre en ningún espacio en ningún sentido no tiene lógica es cuando se le revuelve el estómago al ser humano porque podemos analizar otro tipo de tragedias pero la pureza de un niño o de una niña es es brutal para el corazón del ser humano por favor humildemente reciban la familia de Vladimir de la señora Ruth este espacio que lo hemos dedicado a Valentina ella es el objetivo ella es de quien queremos que que se practique la justicia en su caso de quien queremos que se regrese a ver la ineptitud de las autoridades la ineptitud de leyes de que no se vuelva a repetir este espacio es de ella y la expresamos con nuestras voces porque Valentina ya no puede así que ella muy generosamente abrió las voces del resto he estado en plantones y en marchas tanto con Vladimir como lo dije anteriormente con la señora Ruth ella obviamente no me ve pero estoy a su lado porque tengo mis dos hijas yo hago el llamado para levantar la voz compañeros y compañeras que nos están observando están padres de familia también aquí justamente invitados para que para que observen esta situación levanten la voz reclamen no se quede callado reclame la justicia para nosotros nosotros somos del pueblo y nosotros les pagamos a esta gente no es suficiente nada de lo que ellos hagan para calmar ese dolor pero por lo menos cumplan su trabajo autoridades indolentes no se merecen ustedes estar ahí no se merecían estar ahí los ministros ni las autoridades ni las fiscales de ese tiempo no se merecían pero no nos van a callar porque el poder de Valentina de Michelle de todas las desaparecidas de todos los desaparecidos de Daniel está con nosotros y nosotros vamos a gritar por ellos y nosotros vamos a seguir saliendo a las marchas y vamos a seguir escuchando el bombo de Vladimir Vladimir te saludo desde el fondo de mi corazón amigo desde el fondo de mi corazón cuenta siempre conmigo en todo lo que necesites te admiro mucho admiro tu trabajo eres un guerrero y así sucede a los guerreros pues nos toca batallar hasta con la gente de fuera como la de adentro dale Vladi no pasa nada nomás son piedras no pasa nada amigo doctora un gusto conocerle Anita Kari les quiero mucho gracias por por el apoyo de esta noche ustedes saben bien gracias mi querido Fernando y esto es lo que tuvimos hoy en el en el espacio de las brujas en la hoguera de las brujas mi querido Vini ¿me puedes escuchar? si mi estimada Karin Anita Karina Fernando doctora me manda Vladimir bueno ya estamos terminando esta jornada muy fuerte que llega a la sensibilidad que obliga a que nosotros le planteemos nuestras formas de convivencia es importantísimo todo lo que ha pasado el día de hoy en la hoguera de las brujas en este nuevo andar en este nuevo caminar donde quiera que se encuentre Valentina pues estamos dispuestos para seguir luchando y eso es lo que hace la hoguera de las brujas en este episodio muchas gracias a todas y todos así es si alguien más desea despedirse pues esta noche ha sido una noche de conciencia de corazonar de sentir y pensar y eso es lo que nos deja esta hoguera de las brujas buenas noches gracias a todas y todos por compartir le solicitamos vamos a dejar posteada esta escuela del pensamiento revolucionario en el espejo compártalo grábelo guárdelo como memoria y bueno para que la memoria no se nos pierda muchas gracias a todas y todos ha sido la hoguera de las brujas buenas noches y hasta muy pronto